Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Te habla Luz, te doy la bienvenida nuevamente a Despierta Tarot y a esta lectura de expareja del mes de julio. Es la lectura específica para saber solamente por una personita de tu pasado. Si no te interesa alguien de tu pasado, deja pasar esta lectura porque obviamente que no es para ti, ¿ok? Pero si te interesa saber qué siente, qué piensa y qué va a hacer respecto a ti tu ex, esta es tu lectura. La lectura general de julio ya la voy a subir después de que termine esta serie, ¿ok? Vamos allá, vamos a sacar una carta por su corazón para ver qué siente por ti, una carta por su mente, qué va a estar pensando, qué piensa de la situación y vamos a sacar una carta para definir qué va a hacer respecto a ti este ex, ¿ok? Tienes que pensar en el ex en el que tú pienses. Vamos a dejar la carta ahí, qué va a hacer respecto a ti con contacto. A mí me gusta hacer dos grupos acá y ¿qué va a hacer respecto a ti sin contacto? El minuto en el que comienza cada uno de los grupos lo vamos a dejar en la descripción del video cáncer. ¡Feliz cumpleaños! Sé que es la época de tu cumpleaños, así que bendiciones. Vamos al corazón de tu ex. Princesa de pentáculos, vamos a complementar. Dos de espadas, ¿qué siente por ti tu ex cáncer? ¿Qué va a estar sintiendo en julio? La fuerza, cinco de pentáculos y nueve de copas. Veamos, esta persona creo que está poniendo todo de su parte para dejar de sentir cosas por ti. No quiere. Ha hecho un esfuerzo importante, me muestran acá, para que este cariño que en algún momento fue súper fuerte y fue como muy proyectivo, veo que esta persona en algún momento se proyectó contigo, ya trate de frenar y de bloquear. Cuando me aparece la energía del bloqueo es que esta persona a conciencia lo hace, no es un amor que se esfumó porque sí, sino que porque esta persona dice que es lo mejor o cree que es lo mejor dejarte en el pasado, terminar de soltarte, por mucho que en algún momento se haya sentido, porque siento que en este tiempo, desde que ustedes se separaron hasta ahora cáncer, esta persona es como que nota tu ausencia en algunas áreas de la vida. Creo que sobre todo en la parte íntima nota que no estás. Obviamente, dejaste ahí como un huequito emocional, pero que esta persona realmente no quiere prestarle mucha atención, no quiere darle cuerda. Entonces, por eso yo veo que a pesar de que todavía siente cariño, porque lo hace, es como que lo niega. ¿Ok? Lo niega. Y es como que creo que igual, aparte de negar ese cariño que siente, es como que negase también esta persona la profundidad del vínculo que ustedes lograron en su momento, porque yo veo acá una compenetración de almas fuerte, importante. Entonces, cuando uno topa, toca el alma de otra persona, eso deja una huella. Y esa huella es imborrable. Por mucho que ya a lo mejor yo no quiera ni volver con la persona, a lo mejor no la ame, pero no todo el mundo toca tu alma. Y yo veo que acá sí pasó eso. Lo notas así, lo sientes así, cáncer. Entonces, ese huequito que queda no se puede llenar con otra persona. Otra persona podría volver a tocar tu alma si tienes la suerte de que pase. Sí, podría, pero jamás va a ser lo mismo. Siempre es diferente y es muy escaso estos vínculos álmicos, como es lo que yo veo acá. ¿Ok? Así que esta persona, bueno, todavía te quiere, no quiere hacerlo, y no quiere y no quiere. Está ahí, como hay una energía bastante de terequedad dentro de esta persona. Hay mucho orgullo también, cáncer. Déjame mirar su mente respecto a ti. Tenemos el emperador. Estamos con el tarot acá, Illuminati. El emperador, rey de espadas, la muerte. Tres de pentáculos y el mundo, otro arcano mayor para ti. Sí, esta persona puede seguir su vida perfectamente teniendo todavía cariño. Esta persona tiene un manejo de su mundo emocional desde lo intelectual. O sea, es una persona que puede ser muy fría, muy calculadora, y lo está haciendo. Está ejerciendo como poder en su corazón desde su mente. Esta cosa de él ir soltándote. ¿Ok? Este ex cáncer es de aquellas personas que puede seguir su vida perfectamente queriendo a alguien. Y no va a andar sufriendo ni nada. Es una persona que tiende a hacer esto con los vínculos. Puede dejarlos atrás. Y tiene muchos cariños guardados en su corazón. Pero dice, bueno, si esto se acabó es por algo, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Creo que es una forma de ser de este hombre o de esta mujer. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué va a ser respecto a ti. El primer grupo ya destapé la carta. Reina de bastos. Con contacto. Me había quedado un poquito ahí pensando. Sí, con contacto. Primer grupo. Aclaro para los que están acá viendo este video por primera vez. ¿Quiénes tienen contacto y no son pareja? Los que tuvieron hijos, por supuesto. Los que quedaron quizás de vecinos. Los que trabajan en un mismo lugar y tienen que verse. Bueno, ahí hay contacto aunque no sean pareja. ¿Bien? Puede ser cualquier otro motivo que los lleve a tener contacto. ¿Quedamos de amigos? Sí. Y pasa también. Tenemos el divorcio pendiente. Tenemos que hablar por el abogado, qué sé yo. Contacto. Listo. ¿Qué va a hacer este ex respecto a ti este mes de julio? Cáncer. Tenemos reina de bastos. Cuatro de espadas. Vamos a ver si hace una jugada amorosa. Dos de copas. Diez de copas. Y ocho de espadas. Y ocho de espadas. Bueno, la negación que me aparece acá al principio en su corazón y en su mente me vuelve apareciendo en su actuar acá. Porque esta persona prefiere guardarse con dolor el pensar siquiera de que a lo mejor podrían reconectar de una manera bonita. Porque acuérdate que es una persona que se gobierna desde el intelecto. Entonces es como que dicen no, 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 no. Por mucho que a lo mejor en algún momento fue genial y fue lindo y me proyecté. No, ya llegamos a un punto en donde es como un techo en donde ya no había otra forma de vincularnos más que separándonos. Entonces siento que a esta persona le duele un poco, pero recuerda que usa estos mecanismos para que, entre comillas, no le duela tanto. Y es como hacer que el cariño se vaya yendo y que, bueno, si no se va del todo, no tengo problemas con seguir viviendo queriendo todavía a cáncer y yo haciendo mi vida. ¿Ok? Así que no te puedo decir que lo veo acercándose de manera amorosa, romántica. No. No, 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 no. Yo siento cáncer que si tú afinas tu intuición, porque tú tienes bastante intuición, podrías darte cuenta un poco de esto, de que esta persona prefiere sufrir en silencio o hacer como que no sufre o como que no piensa que a lo mejor todavía podrían tener potencial ustedes a dar la mano a torcer o a mostrarlo. Acuérdate que es una persona súper orgullosa que no lo va a hacer. ¿Ok? Así que no puedo hablarte que la veo acercándose románticamente a ti este mes al menos. Vamos a ver después. ¿Ok? Un mensaje para ti. Tengo la energía de la amistad. Seguramente puede que se acerque en súper buena onda. Si necesitas algo cáncer o cáncer, sabes que no voy a poder cubrir esto este mes. Espérame un poquito. Cúbreme acá. Algo. Algo va a suceder como que va a tratar de que se priorice la buena onda entre ustedes dos. No digo amistad, porque a veces uno no puede ser súper amigo de un ex, pero sí tratar de que sea lo más ameno posible, sobre todo si es que hay familia. Si quedaron hijos, sobre todo. ¿Ok? Así que bueno. Y la misma pregunta, pero en el grupo sin contacto, tenemos la reina de pentáculos. ¿Qué va a hacer tu ex respecto a ti en julio cáncer? Si es que no tienes contacto con esa persona. Quiero ver si aparece. Primero que todo, reina de pentáculos, haz de espadas, nueve de bastos, la sacerdotisa y el loco. Qué interesante. Sí, esta persona, ¿sabes qué? Podría, podría buscarte a través de algún medio social, de red social, de internet. No creo que llegue a buscarte la casa. Seguramente va a querer hablar contigo. La cáncer, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te ha ido? Pero creo que después tiende a desaparecer de nuevo. ¿Ok? Es como que puede que deje un canal de comunicación abierto o reabierto contigo. Y después tú dices, pero ¿cómo me habla? Y después no me está gosteando. Está desapareciendo de vuelta. Sí, podría pasar eso. Yo creo que esta persona no tiene ninguna intención de volver formalmente contigo. Sino que recuerda que esta persona lucha desde su mente, con su corazón. Y en este grupo veo que quizás el tema del orgullo es como que... No va a tener tanta preponderancia en este grupo, en este ex. Porque se acerca, porque aparece, da la cara. Da la cara. Si te fijas en el grupo anterior, la persona tan orgullosa que dice, no, 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 no. El cariño se tiene que ir. Entonces esta persona se da cuenta que el cariño por ti todavía no se va. Y dice, bueno, ya está. Voy a hablarle a cáncer a ver qué onda, cómo está. Y sin un plan. Ese es el tema. No lo veo que te busque con un plan. Sino que comprendiendo que todavía no te suelta del todo. Y quiero ver en qué anda cáncer. Quiero ver. Es una actitud, yo siento, un poco inmadura. Poco meditada. Así que ten cuidado cáncer. Cuida tu corazoncito. Porque si tú sentías muchas cosas con esta persona, puede ilusionarte bastante. Pero es una persona bastante egocéntrica. Es una persona que, con respecto a los cariños en este presente, se está manejando de manera un poco inmadura, como irresponsable emocionalmente hablando. ¿Ok? Así que, bueno, ve tú qué vas a hacer si le abres o no la puerta, si le contestas. Pero esta persona tiende a ser así. Aparece, desaparece y deja ahí como todo como a medias. Es como que te dice, bueno, podríamos vernos. Entonces, después tú estás esperando que diga, bueno, juntémonos hasta el día. Y como que después se le olvidó que te dijo eso. ¿Ves? Entonces, bueno, ve qué vas a hacer cáncer. Un mensaje para ti. Si tú quieres que este vínculo se profundice. Porque me está hablando que a lo mejor, a pesar de que haya sido un vínculo como de almas. La personalidad, como está tan fuerte en esta persona, esta persona a lo mejor ni siquiera tiene conciencia real de que es tan profundo. Si te busca es porque el alma la insta a buscarte, pero a lo mejor no entiende bien por qué. Entonces te recomienda tratar de tener conversaciones más íntimas con esta persona. No intimidad, que es diferente. No la cosa del acto físico, sino que habla de cosas más profundas para que esto mueva un poco la personalidad y el alma misma de esta personita. ¿Ok? Para que el vínculo se profundice entre ustedes dos, porque está muy en la superficie. Esta persona está muy inmadura. Sí. ¿Ok? Bueno. Dejamos hasta acá. ¿Ves? Estas lecturas así. Es rápida, cortita. La lectura ya de julio del mes ya la voy a subir para que también la disfrutes cáncer. Te pido que me regales un like. Con eso me ayudas a crecer en el canal y a que me den más ganas de seguir grabando videos para ti. Nos vemos. Te invito a que veas los otros videos de mi canal. Van a salir por acá algunas sugerencias para ti. Que estés súper bien. Si necesitas una lectura privada, tarotdespierta.gmail.com es mi correo electrónico. Lo dejo igualmente en la descripción del video junto con mi Instagram. Nos vemos.